qué tal amigos de frikis y güey me saluda rubén aquí nuevamente ante todo perdón por la informalidad del vídeo no es un vídeo que realmente subo aquí como asistente con ayudante esta vez estoy solo quería hacer un vídeo relativamente corto de la situación por la que estoy pasando respecto al hts 40r son ok es una autorización por sobre todo para la gente que estaba preguntando por esta barra de sonido y este y me ha pedido actualización sobre cómo sobre cómo va el tema no como ya muchos de ustedes saben en la barra de sonido yo la mandé a soporte técnico de sony contacté con ellos primero por la por internet como debe ser y luego a través de un chat no este y luego ya por correo tomaron mi número de orden todo y luego asistí al servicio técnico donde finalmente revisaron mi equipo ya ya lo tengo aquí pueden ver uno de los parlantes justamente ahora qué pasó que me dijeron lo que me dijeron fue que no hay ningún problema ok me dijeron eso que no hay ningún problema no hay problema que todo está bien que no se ha detectado ninguna falla yo les he explicado paso a paso cómo se dan las fallas exactamente de qué se trata la falla que hay un pope o sea a veces el ese parlante de allá y también el otro que también se distorsiona un medio raro comienzan a darse como como servicio de interferencia de algo y pese a que les he explicado todo eso pues ellos han cerrado en que no había una falla cuando yo llegué a hacerse técnico para recoger el equipo les pregunté si está actualizado en otra versión del software me dijeron que sí que están actualizadas me incluso se me dieron la versión no el primer lugar entonces como que por ese lado se limpiar las manos y con que sí que está todo bien entonces es probar el equipo por ser una canción de el programa el equipo se escuchaba no se escucha bien porque se escucha bien el equipo es muy bueno se escucha realmente potente muy bien todo no detecte fallas obviamente pero es porque no puso una canción de cinco minutos no puedes detectar una falla en cinco minutos entonces yo les comenté que la falla podría poder darse contenidos un poco más complejos de 5.1 este pero se cerraron en que no había nada lo tuvieron como 34 días un equipo así durante varios días no fue que no fue tan rápido la atención general fue buena pero el resultado es insatisfactorio porque al volver a tener mi equipo aquí al volver a instalarlo y al volver a probarlo me tope con los mismos problemas así que lo que he hecho fue grabar unos vídeos lo que no lo mostraría pero no 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 tengo en este momento cómo editar este vídeo y sería pues este además los vídeos no están en tan buena calidad solamente no es que se escuche tan bien la falla pero si se lo va a distinguir la distorsión se lo va a distinguir también el pope o no entonces les graba los vídeos para que ellos analicen y lo vean y digan finalmente sí bueno que tiene un problema y lamentablemente me están tardando mucho en responder yo no sé si están con mucha demanda no lo sé no sé sinceramente cómo cómo va ese tema lo que sí sé es que si vamos a estar en ese en ese y vuelta de que no que si tiene fallas no que no tiene fallas y va a pasar un tiempo pero que va a pasar un tiempo y este misma de la garantía no sé al final lo va no voy a poder este resolver el problema así que lo que yo pienso hacer es una vez que bueno ya ya me respondieron el mensaje diciéndome que están pasando a mi tema al técnico no sé muy bien cómo funciona ese ese tema este y lo está revisando los desatarios de los vídeos porque este equipo de entonces como están viendo eso yo voy a esperar que me respondan a medida me imagino que van a decir tal o nuevamente entonces ahí yo les voy a decir chicos pero esta ya es la última no porque o sea ya está yendo el equipo que empezamos de cuántos kilos y los trayendo el equipo llevando el equipo de mi casa con lo peligroso que además es en el sentido de que no lo pueden robar o pueden hacer algo por eso o incluso la misma incomodidad no está bien de perder tiempo haciendo esa 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 logística nosotros este pues ya es un tema incómodo ya sería la última y si es que la falla continúa pues lo que correspondería o lo que yo creo que correspondería sería un cambio de equipo sería un cambio de unidad y si la falla sigue o la falla aparece en este nuevo equipo pues tendría que haber ya una evolución de dinero lamentablemente sería esa la la solución pero ahorita como recién lo han revisado lo han visto que no tiene ninguna falla entonces lo más probable que me van a decir vuelvelo a traer entonces lo voy a llevar no sé cuándo va a ser si va a ser hoy si va a ser el lunes no lo sé si no sé cuándo cuándo va a ser lo que sí sé es que estoy preocupado estoy preocupado porque repito el equipo es bueno suena muy bien eso ya lo comenté en su en su review pero las fallas siguen ahí siguen ahí y no se van hay momentos en los que falla mucho son los que no falla nada está todo tranquilo horas y horas por ejemplo ayer estaba jugando xbox y no ha habido ningún problema hemos visto una película con mi novia y no hay ningún problema pero por ejemplo hoy estoy viendo un vídeo youtube rapidísimo y comenzaron a tronar las cosas jugué un rato también y se tronaron las cosas entonces como que tiene momentos tiene momentos entonces no sé qué será exactamente yo en un momento en un momento lo activo y al a la codificación pero creo que por ahí no va creo que va más que todo por el tema del receptor bluetooth no creo que el receptor bluetooth es este es muy inestable no sé cómo decir es inestable tiene problemas no sé cómo no sé cómo explicarlo porque no soy técnico pero pero me parece que por ahí va por ahí va la cosa entonces nada mucho yo creo que por ahí ya los estaré actualizando con más noticias sobre esto no sé que hay mucha gente que sea interesada en comprar el equipo y me están preguntando sobre eso de él yo les digo dejar un stand by los poquitos que están que me siguen y me están viendo en redes bueno en los vídeos youtube y piensan en comprar este equipo un stand by un stop ok un stop a ver cómo se resuelve esto porque no solamente no solamente es por la calidad del equipo sino también por el tema del servicio que tal me atiende son hasta el momento me está atendiendo bien pero lento porque me están atendiendo pero lento no responden lento como que es incierto no entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa ok nada chicos lo dejo aquí es un vídeo que ha sido lo pensé bastante corto así que por eso lo estoy haciendo de esta manera y vemos próximamente en otro episodio friki se vuelve saludos a esta ori saludos ahora y les mando un abrazo a todos adiós